¡Fechas, horarios y canales de transmisión oficiales para cada uno de los partidos de la jornada 17 de la Liga MX en su torneo Apertura 2022! ¡Hola Ketacrax! Bienvenidos a este nuevo video. De los 9 partidos a disputarse en la última jornada de la Liga MX, solamente 3 serán transmitidos por televisión abierta, mientras que los otros 6 solamente por televisión de paga y plataformas digitales. Si quieren saber la fecha, el horario o el canal de transmisión para alguno de los partidos, quédense en este video. No olviden que si esta información les sirvió, me ayudarían muchísimo dándole like y compartiéndolo en sus redes sociales, además suscribiéndose a este canal si aún no lo están, pues tendremos toda la información de la liguilla. Sin más que decir, ¡comenzamos! Antes de comenzar, quiero aclarar que la información proporcionada en este video está sujeta a cambios de última hora, pues en ocasiones las televisoras suelen cambiar los partidos en el último momento. La jornada 17 inicia este viernes 30 de septiembre a las 7 de la tarde en el Estadio Cuauhtémoc, cuando Puebla reciba al América. Este partido contará con 4 opciones de transmisión, en televisión abierta a través del Canal 7, esta misma señal retransmitida totalmente gratis en el canal de YouTube de Azteca Deportes, también en televisión de paga por la señal de ESPN y en plataformas digitales por Star Plus. También el viernes 30 de septiembre, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, FC Juárez recibe a Pumas a las 9 de la noche. Este juego solo contará con una opción de transmisión y será por plataformas digitales a través de la señal de Fox Sport Premium. Para el sábado 1 de octubre a las 5 de la tarde, Atlético San Luis recibe a Tigres en el Estadio Alfonso Lastras. Este juego contará con dos opciones de transmisión, en televisión de paga por la señal de ESPN y en plataformas digitales por Star Plus. A las 5.05 de la tarde del sábado 1 de octubre, Monterrey recibe al Pachuca en el Estadio BBVA. Este juego contará con dos opciones de transmisión, en televisión abierta a través del Canal 7 de Azteca Deportes y en televisión de paga por la señal de Fox Sports. El sábado 1 de octubre a las 7.05 de la tarde, Atlas recibe al Necaxa en el Estadio Jalisco. Este juego contará con dos opciones de transmisión, por la plataforma digital de VIX Plus y también por el canal de televisión de paga de Aficionados. A las 9.05 de la noche del sábado 1 de octubre, en el Estadio Azteca, Cruz Azul recibe a Chivas. Este juego lo podrán ver en televisión abierta por el Canal 5 y en televisión de paga por la señal de TUDN. Para el domingo 2 de octubre, al mediodía, Toluca recibe al Querétaro en el Estadio Nemesio 10. Este juego solamente podrá ser visto en la plataforma digital de VIX Plus. El partido Santos contra Mazatlán, que se jugará el domingo 2 de octubre a las 6.05 de la tarde en el Estadio TSM Corona, solo podrá ser visto por la plataforma digital de VIX Plus. Por último, el domingo 2 de octubre, León recibe a Tijuana en el Estadio Noucam, a las 8 de la noche. Este partido contará con cuatro opciones de transmisión, por televisión de paga a través de la señal de Fox Sports y Claro Sports, además por plataformas digitales en Fox Sport Premium y totalmente gratis en el canal de YouTube de Marca Claro. Estas fueron las fechas, horarios y canales de transmisión oficiales para cada uno de los partidos de la jornada 17 de la Liga MX en su torneo Apertura 2022. Por favor escriban en los comentarios para ustedes cuáles serán los partidos más emocionantes. No olviden darle like a este video, compartirlo en sus redes sociales y suscribirse a este canal si aún no lo están, pues tendremos toda la información de la liguilla. También les recuerdo que ya subí mis pronósticos para todos los partidos de esta jornada. Les dejo el enlace en la descripción, comentario fijo de este video y en la tarjetita de arriba, donde podrán participar por 100 pesos en efectivo. No olviden seguirme en mis redes sociales que están apareciendo en su pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz escribe con F, con F, de fútbol.